El amante. La personalidad del amante consiste en buscar el equilibrio y la armonía con las personas de su entorno. Por ello no dudan en mostrar su aprecio a los demás. Personas muy empáticas, sin embargo, a menudo tienden a ser poco asertivas y a no manifestar sus propios deseos con el objetivo de evitar conflictos. Para estas personas a menudo es difícil lidiar con los conflictos, pudiendo llegar a tener complicaciones para defender sus propias ideas y creencias frente a las de las personas más asertivas. Su mayor talento es la capacidad de aprecio, diplomacia y de mediación, mientras que su mayor debilidad es perder su propia personalidad con el fin de satisfacer al resto. Su mayor miedo es no sentirse queridas o deseadas por el grupo de personas de su entorno. Y su gran debilidad es la pérdida de su propia identidad a causa, como hemos dicho, de complacer a otros sin anteponerse a sí mismos.